en Bogotá. Hablamos ahora de otro caso porque fuimos de Kennedy a Puente Aranda y de Puente Aranda para Engativá. Allí una familia está denunciando que una mujer fue víctima de delincuentes que la abordaron luego de bajarse de un bus del SITP y ultrajaron, la ultrajaron, la violaron en el occidente de la ciudad. Vean ustedes mismos lo que nos contó el hermano esta madrugada desde el hospital de Engativá. Toma la decisión de bajarse y le envía un audio al esposo diciéndole que va a coger un taxi. Después de eso ya no sabemos más hasta que ella logra comunicarse con mi mamá y le comenta lo sucedido, que la abordaron dos hombres, una mujer y abusaron de ella. Y ojo, todavía está en el proceso de esperar a las autoridades a que lleguen para interponer el denuncio en este centro médico.